Al igual que en 1945 en Alemania, la clase política nacionalista de Ucrania está perdiendo contacto con la realidad. Prácticamente desde hace ya varias semanas, las fuerzas rusas han tenido una serie de avances a lo largo del frente, los cuales, aunque son limitados, permiten optimizar el acortamiento de un frente con más coherencia ante una guerra de desgaste. Por ejemplo, los rusos han avanzado en el frente de Sivers, cerca de Spirne, Vernokamiansky, Vimka y capturaron Ivano Darivka, en prácticamente unas horas. En sí, el avance no tiene mayor elevancia más allá de que ha sido un frente relativamente tranquilo desde el 2022. Eso sí, demuestra nuevamente que los ucranianos carecen del personal necesario para defender toda la extensión de su frente. Confirmaron nuestra hipótesis de hace meses en la que asegurábamos que el desgaste ucraniano sería tal que, con el tiempo, lugares antes inexpugnables cederían fácilmente. Otro caso es New York y Tórex, donde imágenes que localizaras publicarse el 18 de julio indican que las fuerzas rusas con apoyo de vehículos blindados avanzaron recientemente dentro del este de New York, hasta la calle Operativna. La calle Petra Berikogon, dentro del este de Drushva, y la intersección de las calles Kalinova y Kutuzhova, dentro del noreste de Ivnipsne. Esto ha sido también posible, ya que las operaciones rusas en Kharkov han atado un gran número de reservas ucranianas, y por ejemplo, imágenes que localizaron publicadas el 17 de julio, mostran que las fuerzas rusas avanzaron en Livokia Occidental, mientras el comandante checheño de las estetinas Akhmat, Aptial Aydinov, afirmó el 18 de julio que las fuerzas rusas controlan la primera línea de edificios de gran altura en Bokshan. Aunque no está claro a qué edificio de gran altura específico se refería, los mapas muestran que los combates son especialmente fuertes en la zona gris de la ciudad, sobre las calles Tarasa Shevchenka y Eroev Chornovila, donde los ucranianos lanzaron un contraataque el 15 de julio, con el objetivo de aislar a la planta de agregados y la cabeza de playa rusa en la orilla sur de Ryoboza, que divide la ciudad. Y ahora, haciendo un breve resumen de lo que resta de la frente, en el área de Adipka, las fuerzas rusas se encuentran a las afueras de Bodyshemka, mientras que ha capturado Progres y Yuripka. Esto quiere decir que Rusia se encuentra a menos de 6 kilómetros de la carretera T-0504, situándola dentro del alcance de los ataques de artillería y drones rusos. La T-0504 es quizás una de las carreteras más importantes del Donbass, ya que conecta Prokhovsk con Konstantinovka y a su vez Bakhmut. Según The New York Times, si las fuerzas rusas llegan a la carretera, las operaciones militares ucranianas en la región oriental de Donetsk se verían seriamente obstaculizadas, puesto que las ciudades conectadas por la carretera y claves para la defensa de la región tendrían que recibir suministros por rutas alternativas, menos prácticas, como caminos rurales. Mientras tanto, en el centro, las fuerzas rusas han alcanzado la línea Vovcha, la última línea defensiva en la zona, amenazando con Tomar, Novoselivka, Persia. Mientras tanto, en Krasnogorivka, con la mayoría de la ciudad de manos rusas y su inminente caída, peligro en los principales centros logísticos ucranianos, Kurahovu, una ciudad que sirve como un importante punto de tránsito por el movimiento de tropas y equipos ucranianos. Asimismo, más al sur, en Paraskovitka, Rusia se encuentra a unos pocos kilómetros de la carretera O0532, la principal vía por la cual se abastecen las tropas ucranianas en Buledar. Además, hay que mencionar que las fuerzas rusas comenzaron a concentrar tropas en el oeste de la región de Saporilla, hasta la línea del frente en dirección a Rosipka, al noreste de Mariupol, Pologi, al sur de Uliapole y Tokmak, en lugar de moverse a lo largo del mar de Azov, vía Verdiangs y Primors. Las fuerzas rusas están desplegando simultáneamente reservas y unidades que habían retirado previamente a la línea del frente para su reabastecimiento y entrenamiento a lo largo de la costa del mar de Azov. Esto puede ser una suerte de Maskirovka, una táctica de origen soviético, que involucra la creación de fuerzas objetivos, posiciones y movimientos para engañar al enemigo sobre la verdadera intención y disposición de las fuerzas propias. Además, con el fin de dispersar las fuerzas enemigas y desviar su atención, se lanzan ataques que pueden ser más pequeños y menos intensos, pero son lo suficientemente significativos como parecer una amenaza real. Gras ejemplo, Harkov, y ahora, Zaporilla. En pocas palabras, Rusia se encuentra amenazando las principales rutas de suministro ucranianas en el frente, lo que, sumada a las crisis de reemplazo, la falta de armamento y las recientes protestas por la falta de energía y la ley de movilización, deja a Ucrania en una situación bastante comprometida. Hablando un poco de las protestas, a lo largo de Ucrania, la gente salió a las calles y exigían a las autoridades locales que levantaran todas las restricciones y proporcionan electricidad a la población. Por ejemplo, algunas regiones de Ucrania no han recibido electricidad durante más de dos días consecutivos. Los ataques estratégicos rusos han sido tan fuertes que, en mayo, la mayor empresa eléctrica privada de Ucrania, de TEC, dijo en un comunicado que tres plantas de energía térmica habían sido atacadas, reduciendo en un 80% su capacidad de generación de energía. Nada más, un bombardeo ruso a las instalaciones eléctricas de la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, dejó sin electricidad a más de 400 mil personas. Tal han sido los daños que Ucrania importó 225 mil megavatios por hora de electricidad en abril. Sumado a esto, la mayor parte del país está experimentando un clima veraniego inusualmente caluroso, con temperaturas que alcanzan los 40 grados Celsius. Esto ha puesto a prueba una red eléctrica que ya estaba en dificultades, ya que los residentes encieran los aparatos de aire acondicionado y los comercios de alimentos utilizan más electricidad para enfriar los productos. Tales son el conjunto de estos problemas que han empezado a surgir rumores de que Alexander Sirsky, comandante de las fuerzas ucranianas, está dispuesto a firmar un alto al fuego, tal como afirmó Mariana Vesuglaya, diputada de la Rada Suprema, miembro de Eshluga Naroda, servidor del pueblo, el partido de Volodymyr Zelensky y parte del comité de seguridad, defensa e inteligencia. Vesuglaya ha criticado con frecuencia la cúpula militar ucraniana, afirmando que el estado mayor siempre ha sido el mismo y que todo está cambiando, excepto el estado mayor. La lucha de la mafia general por la supervivencia continúa, la lucha de las tropas por la victoria continúa, la lucha por la verdad está en pleno apogeo. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Vesuglaya exigió el despido del comandante en jefe de las fuerzas maras de Ucrania al afirmar que Valyr Zelensky no pudo proporcionar un plan estratégico para 2024, ni grande ni pequeño, ni asimétrico ni simétrico, que incluyera la formación y rotación de tropas o la creación de nuevas brigadas, por sus correspondientes gastos. Además, agregó, si todas sus propuestas de movilización se reducen a que se necesita más gente sin ninguna propuesta para cambiar el sistema de fuerzas armadas, entonces esta cúpula debe irse. También, en diciembre del 23, a través de un sondeo de una opinión pública, arrojó que más del 70% de sus compatriotas varones que participaron en una encuesta que colocó en las redes dijeron estar listos para renunciar a la ciudadanía con tal de evitar ser enviados al frente. Incluso, ahora, muchos están dispuestos a arriesgarse a cruzar la frontera ucraniana con tal de no ser enviados al frente. Como muestra, en Moldavia, a 250 metros de la frontera con Ucrania, los residentes locales encontraron en un campo el cuerpo de un hombre con heridas de bala. Más tarde, se supo que el hombre asesinado era un ucraniano que intentó escapar, pero recibió disparos por la espalda de los guardias fronterizos. Por si esto no fuera poco, en un video grabado por ciudadanos ucranianos que planan escapar de la movilización, demuestra cómo la frontera entre Ucrania y Moldavia fue minada con minas antipersonal. Sin embargo, una de las mayores quejas de Vesuzlaya se dio el 19 de mayo de 2024, cuando afirmó en unas publicaciones que los criminales se habían vuelto al frente, haciendo referencia a que el general Yuri Sodol, excomandante de las fuerzas conjuntas de las fuerzas armadas de Ucrania, había vuelto a asumir un cargo dentro de las fuerzas ucranianas. Sodol había sido destituido por Zelensky a raíz de una serie de denuncias provenientes de Vognan Krotevich, jefe del estado mayor de la brigada Sov. Según Krotevich, Sodol era un incompetente y lo acusaba de haber matado a más solo a los ucranianos que cualquier general ruso. Sodol también había sido acusado por Vesuzlaya de haber puesto a sus amigos en puestos críticos de frente, entre ellos los generales Yuri Galushkin, Andriy Sokolov y el general Lukianenko. Galushkin era el comandante del grupo táctico operativo de Kharkov y sus aparentes preparativos no fueron suficientes para evitar la incursión rusa en el Oblast, lo que a la larga llevó a Ucrania a movilizar sus reservas para frenar a los rusos, descuidando a otros sectores del frente. Por ejemplo, es imposible olvidar que los dientes de dragón fueron simplemente dejados a lo largo de las carreteras sin ningún tipo de preparación. Mientras tanto, Sokolov estuvo a cargo de la defensa del Frente del Sur de Ucrania y tiene un proceso penal por descuidar el área de Chongar, una importante cruz entre Crimea y Kherson al inicio de la guerra. Según fuentes de la Fuerza de Seguridad de Ucrania, la investigación ha llevado a cabo la Oficina Estatal de Investigación, SBI, y el Servicio de Seguridad de Ucrania, que depende de la Oficina del Presidente de Ucrania. Los agentes de seguridad estaban investigando las acciones de varios militares, entre ellos Sokolov, en particular el hecho de que el comando supuestamente no colocó adecuadamente las minas en todos los puentes y otras estructuras, lo que permitió que los rusos toman rápidamente al sur de Ucrania. Sin embargo, ahora es responsable de una sección del frente. En tanto, Lukianenko fue el oficial responsable de la pérdida de Ocheretín, y es que recordemos, cuando se dio la batalla por la locación, hubo un total caos en las tropas ucranianas. La centuagésima décima quinta brigada de Fuerzas Armadas de Ucrania que defendía la zona, se vio obligada a proceder tras sufrir pérdidas significativas luego de un ataque ruso. En consecuencia, la cuadragésima séptima brigada mecanizada, que inicialmente se retiraba del área de operaciones para una rotación, tuvo que ser rápidamente reenviada para cubrir el vacío. Sin embargo, los avances rusos en el centro, los cuales aseguraron la estación del tren y los varios limítrofes, finalmente les dio un importante pivote que les permitió capturar la locación. Krotevich, el ya citado jefe de estado mayor de la brigada Asov, afirma que, lo que importa es que los comandantes de batallones y brigadas de combate son juzgados por perder un puesto de observación, pero un general no es juzgado por perder regiones, decenas de ciudades y miles de soldados, y que, todo el personal militar ahora entiende de quién estoy hablando, porque el 99% del personal militar lo odia, por lo que hace. Haciendo referencia a las decisiones tomadas por el general Sodol, y por qué no, a Lukianenko, quien, a pesar de haber sido responsable del desastre de Ocheretín, no fue destituido. Prácticamente, nada ha cambiado, y los generales continúan arruinando el futuro de Ucrania, y Zyrsky y Salushny son parte del proceso. Según Besuglaya, gracias al mandato de Zyrsky, reduce la capacidad militar ucraniana y cuesta la vida a personas. Agregando que, sin intervención del líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, el ejército ucraniano será aniquilado lo antes posible y se convertirá en una infantería de aptos limitados sin formación en brigadas de zombis. Según la diputada, Zyrsky está dispuesto a firmar un alto al fuego y todo tipo de variaciones sobre el tema de la rendición y la imposición de la paz, y que ya no creen a victoria de Ucrania. Estas palabras trajeron consigo que el 16 de julio, Mariana Besuglaya, fuera destituida como jefa de uno de los subcomités, mientras que fue incluida en la base de datos de Mirot Borets, pacificador. El portal ucraniano del régimen de Kiev publica datos personales de enemigos de Ucrania que deben ser eliminados. El motivo fue obvio, desacreditar a sus autoridades ucranianas, desacreditar a las fuerzas armadas de Ucrania, y acciones destinadas a la desmoralización de las tropas. Muchos dirán que es una espía rusa, o algo por el estilo, a pesar de que hace parte del mismo partido que Zelensky. Pero recordemos que también fue Besuglaya, quien propuso igualar a hombres y mujeres en el marco de la movilización, y que las mujeres tendrán únicamente su aplazamiento y derecho al despido. Ella afirma en sus redes sociales, hay una salida, el embarazo, ante la falta de reservas y la renuencia de los hombres en edad militar al luchar por el régimen de Zelensky. Curiosamente, hace unos días hablamos en nuestros videos que el partido del presidente Volodymyr Zelensky, que en su día fue un gigante político, ha perdido en la práctica su mayoría al desmembrarse en facciones, mientras que el parlamento pierde cada día más poder. Volodymyr Vesenko, un analista político ucraniano, dijo que, en un panorama general, el parlamento está marginado, y perdiendo su otorara poderoso papel en la democracia ucraniana. Esto es bastante peligroso, pues Ucrania, que de por sí no es un estado muy democrático que digamos, y que ahora se encuentra en la ley marcial, concentra más el poder en el poder ejecutivo, es decir, Zelensky, quien además retiene el cargo a pesar de que su mandato ordinario al frente de la jefatura del estado, finalizó, sin celebrar nuevas elecciones. A esto hay que agregar que Volodymyr Zelensky afirmaba públicamente no estar preocupado por el posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, y se jactaba del apoyo bipartidista del que goza Ucrania, e insistió en importancia de los contactos que había mantenido con representantes republicanos en su reciente visita a Estados Unidos. Sin embargo, ese ímpetu, por negar los problemas mientras se realiza una labor de lobby en el partido republicano, en muchos casos entre los sectores más críticos con Trump, cuya presencia en el Congreso y Senado es suficientemente importante como para posibilitar a los demócratas aprobar sus medidas, muestran que nerviosismo existe en las altas esferas de la política ucraniana. Así, para concluir, en pocas palabras, ya que nada más que claro para qué lado está la balanza en esta guerra, pues Rusia está creando una gran confusión entre las villas ucranianas, quienes realmente no saben cuál es el verdadero objetivo ruso, lo que las dispersa a lo largo de un frente de 600 millas o 1000 kilómetros. Esto, a su vez, diluye el apoyo occidental y genera roces en el poder político ucraniano y estadounidense, pues durante aproximadamente 10 años, los aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, a quien nunca le interesaron los acuerdos de Minsk, permitieron a Kiev mantener la guerra de forma artificial, mientras se negaba a cumplir con sus compromisos. La situación no solo no ha cambiado, sino que los términos y la situación de Ucrania se han endurecido aún más, pues Vladimir Putin incluso ha ampliado sus objetivos de una mera actualidad ucraniana hasta conquistar todo Nuevo Rusia. Y ahora, para finalizar, si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar click en la campanita y, si es posible, apoyarnos a través de Paypal o Patreon. De esta manera, podemos mantener este proyecto en marcha.